Pues para evitar el consumo de laxantes químicos o medicamentos, se puede utilizar procinéticos que activan el complejo motor migratorio. El complejo motor migratorio es como el barrendero del intestino, que se activa sobre todo cuando estamos en ayuno, cuando no hay ingesta en unas horas y es como el barrendero del intestino, el que se encarga de ir barriendo y empujando las sustancias de desecho que el organismo no quiere y que se van a eliminar en las heces. Entonces, procinéticos, por ejemplo, naturales, el jengibre se suele utilizar mucho, aunque hay que tener cuidado con el consumo, porque si el consumo de jengibre es muy elevado, la dosis es elevada, pues puede provocar problemas de ardor o acidez a nivel gástrico. También se utilizan mucho las infusiones de hierbas, como por ejemplo de menta o de melisa, la regaliz también, la manzanilla. El aceite esencial de orégano también es muy efectivo. Y en cuanto a los probióticos, pues siempre vamos a intentar que sean naturales, como por ejemplo el yogurt o el chucrut o el kefir, utilizar fermentados. Y en caso de tomar suplementación de probióticos, pues se ha demostrado en los estudios que las cepas bacterianas de Lactobacillus acidophilus, Plantarum, el Fermentum, también los Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium flungum, Rhamnosus, Lactobacillus rauteri, bueno, un montón de probióticos que se ha demostrado que sí que pueden ayudar a mejorar, a estimular de forma natural la la motilidad. Y en cuanto a suplementos de fibra natural también, pues sería la fibra soluble, por ejemplo el psyllium, que también ayudaría, o semillas y cutículas de plantago plantago o bata.